Un comando del Ejército Nacional continúa desarrollando las labores de búsqueda para dar con el paradero de Wilson, Christian David Lara, el guía de Wilson y con quien se crió el canino. Según indicó el soldado, no tiene intenciones de abandonar la selva hasta encontrar a su compañero. Si bien la Operación Esperanza, en la que participó el propio Wilson, finalizó el pasado 10 de junio cuando se supo la milagrosa noticia de que habían hallado con vida a los menores, el canino se encuentra desaparecido desde el pasado 6 de junio, momento en el que apareció al lado de su guía luego de unos días desaparecido. Sin embargo, se volvió a perder. Carlos Villegas, miembro de la Defensa Civil y una de las personas que participó en la búsqueda de los niños, señaló que Wilson fue una de las piezas claves para encontrarlos. Él nos miraba y nos quería como decir algo, pero salía y se volvía a meter en la selva, contó. En este momento, las expectativas para dar con el paradero de Wilson no son muy altas. Ante los numerosos días que ha estado desaparecido en la selva y las múltiples amenazas que se presentan, el ejército señaló que es poco probable encontrarlo con vida. El Ejército Nacional ve complicada la aparición de Wilson, aseguró el general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza, quien además indicó que esta semana se daría por terminada la búsqueda. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! Pos Demo a los influencers y usar el áre